Es el baile mira que le gusta todas las trasteras ¿Es la primera vez que atienden a Tejano Music Convention en Las Bellas? Hicimos un disco, un homenaje a la música tejana Donde vienen 15 grandes de la música tejana De Billy Garza, Bobby Pulido, Roberto Pulido, Aby Quintanilla Ricardo Castillon, Albert Canales, Las Fenix, Emilio Navaira Quien pases que antes fuimos el ultimo grupo en grabar Bueno y acabamos de grabar un bonus track de este disco también con Gary Hub Lo puedes cargar en las tiendas digitales, iTunes, Spotify, todo para que lo compren Es un disco muy completo, muy bueno, homenaje a la música tejana Se llama Sin Fronteras con Desigual ¿Ustedes esperaban el éxito que han tenido? Siempre se trabaja para tener un éxito en cuestión de un proyecto, un disco O sea, hemos trabajado duro para poder lograrlo y se están dando las cosas, ¿no? Yo creo que estamos apenas en la subidita, comenzando poco a poco Pero esperemos que llegar y mantenernos, ¿no? Que es lo más importante, llegar es fácil, mantenerse es muy difícil Y vamos luchando y trabajando con eso Y pues qué bueno que lo mencionas, que a la gente le va gustando un poquito más el grupo Y pues encantado, ¿no? ¿Qué te inspiró meterte en lo tejano? Este disco ya lo habíamos platicado el señor Orlando Cano, que es el director de este proyecto Lo habíamos ya platicado desde que comenzamos la agrupación Ya lo teníamos pensado hacer un homenaje a la música tejana Y reunir a todos estos grandes, pues sí nos costó un poquito de trabajo Pero se logró Y yo creo que también el que haya mucha gente retome otra vez Esos grandes éxitos que sonaron en los finales de 80 y los 90 Yo creo que la gente joven ahora escucha los éxitos que escucharon sus papás, las canciones Y ahora nosotros, ¿no? ¿Qué hace a Desigual diferente a todos los otros grupos? Mira, yo creo que no se descubre ya, ya está todo hecho, ya está todo descubierto No descubrimos el hilo negro de la música Pero yo creo que ponemos nuestro toquecito esencial de Desigual Nuestras ganas, el baile Que todos somos músicos, cantamos, bailamos, brincamos Entonces yo creo que eso, la gente Siempre hay algo diferente en cada canción, en cada música, en cada grupo Y es lo que nosotros le damos ese toquecito, esa cerecita al pastel Y has tocado con muchos grupos, como ya estabas diciendo todos los nombres ¿Con quién más te gustaría hacer una canción que no has cantado todavía? Bueno, yo creo que hay muchos, ¿no? Hay muchos artistas que nos encantaría de, no solamente del género tejano O de la cumbia, sino de otros tipos de género Hemos logrado grabar con otros grupos, como el señor Pato Machete Que él es grupo urbano, que era contra el machete La leyenda, también hemos hecho dueto con Aniceto Molina de Colombia Hicimos un dueto con un grupo que se llama Cabras, también desde Colombia Ese es un género como vallenato y reggaetón, tiene algo de urbano Y yo creo que se nos han ido dando un poquito las cosas Yo creo que siempre es pensar muy alto Y esperemos que un día cada cantante que deseamos, podemos lograr eso Lo que yo quiero saber es, ¿quién les enseña a bailar? A ver, ¿quién hace, cómo con todos los pasos? Bueno, yo monto los pasos, pero en realidad también toda la raza le echa muchas ganas en hacer el show Y pues qué bueno que les gusta la gente y pues se siguen apoyando ¿Y la ropa? Y la ropa también ahí es cuestión, bueno, el señor Orlando Cano De repente no hace ideas y ya cada quien escoge sus vestimentas Y ya empezamos a echarlo, ahorita andamos de modo tranquilo ¿Se andan presentando ahorita en partes? Así es, vamos para, la próxima semana estaremos en San Antonio Regresamos a México, vamos a Puebla Tuvimos una gira también aquí en Estados Unidos Milwaukee, Chicago, Dallas, Houston, San Antonio, Austin Si la gente te quiere encontrar, ¿dónde pueden comprar su música y dónde los pueden seguir? Sí, en las redes sociales del grupo En Facebook, Twitter, Instagram Nos buscan como Desigual En el canal de YouTube, ahí viene toda la información acerca de esta producción que te platicamos Los videos oficiales para que lo chequen también en el canal de Bebo, de Desigual Pues vamos a estar ahí en todas las redes sociales anunciando las próximas presentaciones que vamos a tener por la Unión Americana Y antes de que nos vayamos a ver, quiero que me canten un pedacito de algo Y este es el baile, mira que le gusta a todas las nenas Moveno la colita, mami Moveno la colita, preocupazo Y este es el baile, mira que le gusta a todas las nenas Bien nice Moveno la colita, mami Moveno la colita, fresa Y este es el baile, mira que le gusta a todas las nenas